Hoy en mi namor de la llave de la muerte, el fuerte va a acelerar Una ropa de los flotos, buena fe, salen a los dos De la conductura, esta lena que está profunda El cual, se va bajo la tumba, su barrio, su barrio, su barrio Hoy en mi namor de la muerte, para que siga, yo el perro, si El marco, el mundo, el cine, pero en nuestro amanecer Hoy en mi namor de la muerte, para que siga, yo el perro, si Pregame en la unidad, que tú te sientas como a gozón Pregame en la pez, tú me ganas que aún Pregame en la unidad, que tú te sientas como a bailar Hoy en mi namor de la muerte, para que siga, yo el perro, si Pregame en la unidad, que tú te sientas como a bailar ¡Suscríbete al canal!